Hola, buenas tardes. Bienvenidos al portal del embrujo. Hoy día retomamos la sección llamada el juicio. Recuerde que yo siempre espero sus comentarios y aquel comentario que destaque, que sea el mejor, va a tener la persona dueña de ese comentario la posibilidad de conversar conmigo por lo menos 45 minutos a una hora, por el hecho de haber dejado su opinión. Entonces, no se olviden que yo voy a esperar sus comentarios sobre cualquier caso que acá expongamos. Recuerden que el último caso que expusimos acá en la sección llamada el juicio corresponde al caso de una persona llamada Elena, persona de edad superior a 50 años que le gustaba vincularse con jóvenes de entorno a los 25, 26 años o dentro de esas edades. Ese caso se llamaba mala suerte en el amor. Por lo tanto, hoy día voy a decir quién es la persona que ganó en el caso anterior del juicio llamado mala suerte en el amor. Hoy día voy a exponer un caso que me parece que lo había contado, pero suena tan interesante. Este caso es tan fuerte, tan chocante que lo voy a volver a contar, si es que no lo había contado, con el serio propósito de que ustedes me dejen sus opiniones, sus consejos y recuerden que lo que más me interesa es que sean francos, 100% francos. Aquí no importa si se dice como quien dice lo más coloquial posible. No, simplemente que sean francos. Aquel que suelte lo que sienta y que deje un buen comentario, recuerden, va a poder conversar conmigo y hacerme las preguntas que quieran. Vamos a ir con este nuevo caso que se llama ¡Qué mala suerte! El caso llamado ¡Qué mala suerte! Se trata de una niña que se llama Isabela. Isabela, un muchacha joven, muy bella, preciosa mujer, tenía un pequeñito problema. ¿Y cuál era su pequeñito problema? Era muy fogosa y ese era su pequeñito problema. Y el otro gigante problema es que no le gustaba cuidarse a la hora de tener una relación. ¿A qué me refiero? No le gustaba que el hombre utilizara un gorrito, en pocas palabras, en el acto íntimo. Entonces, ella siempre se venía a leer el tal conmigo, a preguntarse si se había contagiado de algo, o que había conocido un chico en tal parte, qué piensa ese chico de ella, y cosas de ese tipo. Bueno, por mi parte yo, a ella la aconsejé mucho. Le decía, pero Isabela, racionaliza lo que estáis haciendo. No es malo que tú, a tu edad, por ser tan joven, porque tenía 20 años, te guste tener sexo, pero trata de usar un preservativo porque cualquiera de estos días, te puede pasar algo feo. A lo cual, aparentemente, mis sugerencias, le entraron por un oído, y salieron corriendo por el otro oído. Bueno, así pasó el tiempo, e Isabela, se perdió durante, cerca de ocho meses, no menos. O, no recuerdo bien. El asunto está que Isabela se perdió durante un tiempo. Y un día aquí viene a verme, yo le digo, ya, Isabela, te espero tal día, a tal hora. Bien. Para hacerle súper honesto, el día en que ella vino de nuevo a verme, después de un largo periodo, cuando la veo, me quedé de una sola pieza. Esta crepita italiana, de ojos verdes, increíbles cejas negras, su pelo de chochos, tan hermoso. Prácticamente, estaba calva. Se le había caído mucho de su pelo. Tremendas ojeras, y delgada como un palillo. Esta italiana, curvilínea, preciosa. Venía como un palillo. Yo, de hecho, no la conocía al principio. Y aquí les voy a contar qué es lo que le pasó a esta niña. Cierto día, ella andaba en una famosa disco de la ciudad de acá de Santiago. y resulta que conoció a un tipo, un argentino. Y bueno, después de unos tragos, un poco de baile en la disco, como a ella le gustaba la adrenalina, en la misma disco, por ahí entre los rincones de la disco, hizo las de Kiko y las de Kako. Pues bien, todo fue ok, todo fue agradable, todo fue simpático. pero lo curioso de esto, que ella se acordaba del rostro del personaje, de todo el personaje, pero, pero, no se acordaba del nombre, no tenía idea de cómo se llamaba. Pero eso no era el mayor problema. Dentro de esta aventura que ella pasó, pero excepcional ese día, en la disco, donde hizo las de Kiko y las de Kako. Al pasar un poco de tiempo, a ella comenzaron, primero que nada, sus partes íntimas, a arderles, a molestarle muy fuerte, a fiebrarse fuertemente, y una serie de cosas desagradables. Junto con ello, una materia, amarilla, muy fuerte, según ella, en su parte íntima. Así que, eso pasó, lo menos como a la semana, de que ella fue, y tuvo ese encuentro con aquel muchacho argentino. Pues bien, fue médico. y ella, no comprendió, por qué después del examen, el médico le hizo firmar unos documentos. Y el médico le dijo que había que hacer un tratamiento urgente, y una serie de cosas. Entonces, ella empezó urgente con el tratamiento, pero, mientras ella estaba con tratamiento, porque el médico le había dicho que tenía un parásito tanto, a lo cual ella no le dio mayor importancia, pero dentro de esos días, que ella había ido a médico, y es que ella había comenzado con un tratamiento, de inyección y una cantidad X de remedios, resulta que llega la policía de investigaciones. y se la llevan. ¿Y por qué se la llevan? Porque resulta, que el tipo de bicho, que ella tenía, en su organismo, era un tipo de parásito, o migrobio, o no sé, no me acuerdo, que solo lo tienen, los muertos. Es decir, la infección que ella tenía en su vagina, en su parte íntima, de todos los males que ella sentía, era producto, de que ella, se le habían metido, bichos, que tan solo, se generan en los cuerpos de los muertos. ¿Qué es lo que pasó? Cuando a ella, la examinó el médico, le hizo firmar un documento, el médico mandó, como quien dice, a la policía, el documento que decía, que la muchacha, estaba contagiada, con parásitos, de muertos. ¿Qué quiere decir esto? Que la muchacha, para el médico, y para la justicia, era una persona, que hacía actos, del tipo, necrofílicos. Es decir, se metía con muertos, y eso, es grave, y es penado, por la justicia. Es decir, Yarela, va, Isabela, a pasitos, de irse, detenida, presa. Bueno, ella, obvio es, que se defendió, porque, ella, no hacía eso, no era necrofílica, ni nada de eso. Entonces, el necrofílico, era el tipo argentino. pero, ¿cómo lo iban a encontrar? Si ella, no se acordaba, ni siquiera del nombre. Bueno, la conclusión, de este caso, es que, esta niña, sin saberlo, sin saberlo, tuvo relaciones, con un tipo, que, eh, ultrajaba, a las muertas, o muertos. Es decir, el argentino, con el cual ella se vinculaba, tenía sexo, con personas muertas. Lo más probable, es que a lo mejor, trabajaba, en una, funeraria, o vayan ustedes, a saberlo. El meollo, del cuento acá, no es, eh, lo que, lo que pasó, con el argentino, porque a la final, eh, lo, la policía, de investigaciones, lo, lo descubrió, o sea, y el tipo, se fue detenido. Pero, en el caso, de la italiana, de Isabela, lamentablemente, el tratamiento, no surgió bien, el fue, eh, eh, el tratamiento médico, no resultó bien, y tuvieron que sacarle, sus órganos genitales, y dentro de eso, eh, le generó, una serie de problemas, a hígado, riñón, y varias cosas. Y por ende, a esta muchacha, le costó, un mundo, más de dos, tres años, no recuerdo bien, recuperarse, de todo eso. Pero, para su desgracia, Isabela, no, va a poder ser, mamá. Nunca, podrá ser, madre. ¿Qué opinan ustedes, de este caso? Ah, antes de irme, voy a decir, quién ganó, en el caso de Elena, de la mujer, que, eh, le gustaba, vincularse, con niños jóvenes, de 27 años, teniendo ella, sobre 50 años. En el caso anterior, eh, llamado, mala suerte en el amor, ganó, ganó, Tetiana Volkoska. ¿Y por qué ganó, Tetiana Volkoska? Porque ella parte, contando, en su comentario, que lo que ella piensa, es que esta niña, por razones que no sabemos, no pudo vivir, su infancia, su adolescencia, no pudo disfrutarla. Y por ende, una parte de ella, ahora siendo adulta, se está liberando. Pero dentro de lo mismo, requiere, sí o sí, terapia psicológica, porque lo de ella, sí es un problema, un cuadro de índole psicológico, importante. Por lo tanto, ganó, Tetiana Volkoska. Así que, usted, Tetiana, escríbame al correo, tarotmarcoantonio, arroba, gmail.com, para que nos pongamos de acuerdo, y usted ahí, conversamos, me hace las preguntas que quiere. Eh, bueno, ¿cuál fue mi consejo? ¿Cuál fue mi sugerencia? ¿Cómo apoyé yo a Elena? A Elena la apoyé directamente, haciéndola ver, que no estaba bien, a nivel psicológico, emocional, y ahí supe, que ella trabajó desde niña, y se saltó precisamente, esa etapa. Se la saltó. Y es muy común, que personas que se saltan la etapa, de la adolescencia, tienden a vivir, esta clase, de problemas. Así que, amigos míos, esperando que, eh, Tetiana Volkoska, se comunica conmigo, me despido en este caso, ¡qué mala suerte! ¿Qué le parece, la mala suerte que tuvo Isabela? Espero sus comentarios. ¡Chao, chao amigos!